Vivimos sujetos a una permanente avalancha de información. La abrumadora cantidad de data existente nos obliga a invertir cada vez más tiempo para ubicar información confiable y comprensible. Y los asuntos relacionados con la movilidad humana no son inmunes a esta sobrecarga informativa. Por esto, la Oficina Regional de OIM para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe ha creado un Hub de Conocimiento sobre Migraciones, como una herramienta para acceder fácilmente a la información más relevante y útil en cuanto a movilidad humana en la región. El Hub de Conocimiento cuenta con seis secciones. Un centro de datos, el cual facilita el acceso a repositorios de información estadística y herramientas para el desarrollo de políticas basadas en evidencias. La sección de buenas prácticas, que presenta documentos que recopilan las experiencias exitosas de la OIM en beneficio de nuevas iniciativas. La Biblioteca Virtual sobre Migración, que contiene documentos e investigaciones publicadas por diferentes misiones de la OIM en la región y facilita el acceso a repositorios afines de otras agencias de las Naciones Unidas, de la Academia y de la Sociedad Civil. eCampus, la plataforma de la OIM para cursos en línea y materiales de formación sobre migración, la cual ofrece más de 20 cursos en español, inglés y francés. La sección de productos de conocimiento, que ofrece metodologías diseñadas por la OIM con el objetivo de fortalecer la gobernanza migratoria. Y una sección dedicada a presentar estrategias, campañas y productos de comunicación sobre la migración, que presenta los mejores recursos comunicacionales sobre movilidad humana desde una perspectiva de derechos humanos. Con estos elementos, el Hub de Conocimiento sobre Migración es una herramienta valiosa para la innovación de proyectos de gestión migratoria y contribuye al fortalecimiento de las capacidades de los estados para implementar la Agenda 2030 y el Pacto Mundial sobre la Migración Segura, Ordenada y Regular.